Quizá fue el deseo que esa noche se envía Y al verte entre las otras busqué su compañía Quizá yo no buscaba amores para otras horas Que al conocerte un poco no te estaba sola Quizá fueron tus ojos abiertos y serenos Quizá fue que al volverte a mí me provoco tu pelo Quizá fueron tus labios de niña buena y mala Quizá fue la ventura que dejó un reto para Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Y quizá fue el deseo que esa noche se envía Y al verte entre las otras busqué su compañía Quizá solo buscaba amor para unas horas Y al conocerte un poco no te estaba sola Al verte no quise olvidar contigo mi amargura Quizá fue que en tu cuerpo un poco de ternura Quizá fue junto a ti vencí todo mi orgullo Quizá nunca lo sepan pero me hiciste tuyo Y dice Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Oye sabroso Feliz aniversario José Boyano Que llegó el que no esperaba Aguanta al parecido Enciéndelo La cadena Sigue buscando placer Y luego me hiciste tuyo Pa' que todo el mundo sepa Llegué buscando un momento de placer Y tú, tú, tú Has cambiado mi mundo Sigue buscando placer Y luego me hiciste tuyo Tú me gustaste a mí Y al verte hoy aquí Eso me llena de orgullo Sigue buscando placer Y luego me hiciste tuyo Pero que todo, todito, todo Todo lo que tengo papita Y el dinero Llévatelo Que tienes seguro Sigue buscando placer Y luego me hiciste tuyo Es que Quiero tenerte toda la noche Tocar tu cuerpo Por todo el mundo Sigue buscando placer Y luego me hiciste tuyo Y luego me hiciste tuyo Quiero que te adoro Que te adoro Que te adoro Y sin ti Y cuando no estás conmigo ¡Bum! ¡Me asunto! ¡Anda! Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Aguanta Aguanta presión Que se hace lo que hay ¡Lo sabes tú! ¡Anda! Siguro Y llegué buscando placer Y luego me hiciste tuyo Pero que todo lo que tengo debe tenerse Y tú, 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 tú me cogiste el truco, el truco Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Te quiero que te adora, que sin ti me muero Que tú eres lo más grande de este mundo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Que solo para mí, sí, sí, pero que solo para ti El corazón mío es tuyo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Y dale, 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 oh, concluyo Llegué para la Saboroso